¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Nathalie Guerrero y el día de hoy es un vlogcito en un viajecito en SeaWorld. Nunca he venido la primera vez, pero una amiga me trajo un gol de cumpleaños y vamos a disfrutar. Ahí viene mi hermana también. ¡Ahí se quedó! Y vamos a entrar. Nunca he venido. Vamos a ver qué tal. Me traje un outfit muy cómodo. ¡Wow! Aquí siento la fila para poder entrar. Se me olvidó traer gorra, pero bueno, traje lentes y me puse muchísimo bloqueador en todo el cuerpo. Y me traje esta camisa para no quemarme los brazos. Y ropa cómoda porque vamos a caminar y me voy a mojar. ¡Ay no! ¡Tú primero, Lili! No, me da cosas. ¡Tú ya lo has hecho! No, no, yo no lo hago, me da cosas. No la muevas, no la muevas. ¿No te pude morder o algo así? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Wow! Te hacen cosquillitas. ¡Wow! Te hacen cosquillitas. ¿Se comen como nuestra piel muerta o qué? Según te quitan las células muertas. ¡Wow! Esos son los que estuvimos agarrando y que nos limpiaron las manos. ¡Casi me dejan! A ver, vamos a ver como cuánto cuesta esta horca al chamu. ¡Qué! ¡36 dólares! Yo en joyitas se los vendo en $150, $200 pesos. Hasta ahorita tengo muy, muy buenas impresiones. Nunca había venido y se me dice muy cool, muy bonito. He ido nada más a Six Flags. He ido al de la Ciudad de México, al de Texas y al de aquí de California. Y se me hace cool porque sé que aquí no está tan intenso. A mí me gustan los juegos intensos, pero aún así pues me gusta. Me gusta. Vamos a divertirnos. Vamos a subirnos a este. ¡Puérmeme por allá! ¡Oh! Pues nos vamos a subir a este de unos como con un girl person. Una vez más. ¡Sí! Estamos con una medusa. ¡Uy! Son los saltáculos de la medusa. Según yo, no está tan intenso. Entonces, voy a traer el teléfono para grabar. Espero que no salga volando mi celular. Todo lo que hago por ustedes, chicos. Para que vean esta diversión. ¡Ah! ¡Ja ja ja ja! ¡Ah! 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 Ya toca me voy a caer. Jajaja. Arroja de contenido. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Puérmese! Estuvo muy divertido la verdad. Ahora vamos a entrar a este. Este... No sé qué es. ¿Qué es esto? Es de pulpos. ¡Oh, pulpos! Los octopus. ¿Y la estrella esa? ¿Cuál? Esa. Esa estrella. ¿Es de verdad? No, no la veo. Pero es de verdad. Sí, se ve que es de verdad. Ah, sí, es cierto, mira. Mira, aquí hay un tronco, una roja. Pero si soy, ya no lo estás pensando que era eso. Por ahí te puedes meter y metes la cabeza. Alguien se le cayó su juguete de... Alguien le decía, ¿por dónde? Sí, te le voy a tomar por el teléfono. Qué especie tan rara, cuál sea esa especie. Ahora nos vamos a subir a este. En este sí no me voy a llevar el teléfono porque se me da miedo que se me caiga. Ya nos bajamos. Yo tenía años, yo creo que como unos 4 o 5 años que no me subía a un juego tan intenso. Bueno, me subí uno en Tijuana, pero o sea, una feria así como... Era una feria de Tijuana, pero como aquí en un parque de diversiones, no me había subido y sentí un poco de miedo. No sé si es que ya... Porque cuando estaba más como de 15 y así, siempre me encantó subirme. Pero no sé si es que ya estoy grande o no sé qué pasó. Pero miren, esa fue la que me subí. Ahí sí sentí feo también, pero ya luego después se quita. Es como, o sea, me pulsa bien fuerte y con el mismo vuelo que está atrás. Sí, ok, ok. ¿A poco ya está ahí arriba? Ahí ya vimos. Ahora vamos a este. Ay, qué divertido. Ah, se llama Atlantis. Ah, pero te invito. Qué divertido. Voy a ver si en este puedo meter mi teléfono para grabar. Según yo, no nos vamos a mojar tanto. Ay, no puede ser. Nunca he visto una tortuga de mar. No me mantarrayan. Es enorme. Y sabe tener como 200 o más. Ay, esa tortuga está impresionante. Ay, la verdad que sí. Estoy haciendo de lado. Ah, ya. Ok. Llegamos al juego. No hay fila para entrar. Ay, espero que no se me muera mi teléfono en el agua. Tengo que agarrar súper bien. Es que no está fuerte, ¿no? Está ahí un bonito eso de Atlantis. Estamos abajo en un submarino o no sé. Así me lo imagino. Ay, me da miedo estar en lugares encerrados. Listo, ya llegamos. Ay, me están dando ganas de hacer pipí. ¿Estás lista para mojarte? Ay, no, no sé qué hice. Me puse muy adelante. Ay, ¿estamos en el segundo? Sí. Yo pensé que le dijiste que en medio. Yo también, pero el Atlantis hizo para hacerlo. Ni modo, tendremos que soportar. Ay, Suki, me voy a mojar por tu culpa. Soportaremos. Ni modo. Uy, estamos listas. Divertido. Ay, la subida me da miedo. ¿Aquí no nos bajamos? Yo estaba miedo, estaba agarrando el calentón. Ay, pero no me mojaste a tu como me imaginé. A mí yo soy mojada. Ya no nos volvemos a mojar, ¿o sí? No, ya no. Ya nada más te esperas aquí. Ay, estoy grabando. Pero qué relajante. Después de haberse mojado mucho, una relajación era necesaria. Ni me acordaba que me iba a quitar los lentes y me los dejé. Ahora hay que esperar a que nos saquen de aquí, por favor. Sáquenos de aquí. Ay, estoy toda mojada de la cara. Ay, nos van a meter ahí. Vámonos. Ay, ni se comió los... Quedé como payaso, amigos. Todavía nos acababa. Todavía nos acababa y ahorita bajamos. Y toda el agua nos mojó. Ahora sí me moqué más. Me había bañado también. Y ni modo. Y bueno, a eso vinimos. A divertirnos y a mojarnos. Y para que ven que el agua está limpia. Bueno, se va limpia. Pero sí creo que ya terminó. Eh, pero estuvo cool eso, eh. No me lo esperaba. Así es, un block twist. Muy bueno. Y ya salimos. Ya nos secamos prácticamente. Ay, creo que mi teléfono está sucio. Estuvo cool. O sea, y no tanto porque, obvio, estoy bien fuerte. No estuvo fuerte, pero estaba muy padre. Sí. Como la piel, la ambientación. Y estuvo padre, estuvo en dos partes. Sí, yo pensé que ya se había terminado. Sí, yo pensé que ya se había terminado. Sí, salimos. Es como decir que salimos. No es nada. Sí, yo pensé que salimos. en pedro. En pedro. ¿Te quieres, Nelly? Chale. Creo que tampoco me puedo llevar el teléfono, amigos. Porque va a estar un poquito intenso este juego que sigue. Es como de skin, miren. No me lo voy a poder llevar, pero... Este, pues bueno, vamos a subir a esto. Al final sí me lo voy a llevar. Al parecer es como recto. No va a haber ningún problema de que lo traiga. Eso espero. Eso espero. Que no se me muere el teléfono. Sí, nos vamos a subir. Estamos haciendo fila para ya entrar. Pero, ajá, pero sí dice que no te lo agarra. Ajá, como dice. En la foto se ve chido si lo estás agarrando. Ah, mira como es así. Mira, así empieza rápido. Ah, pero no creo que sea tan intenso. Y ya se acabó. No pude grabar porque sí está medio rápido. Pero estuvo muy divertido. Y terminó el juego. Bueno, terminó este juego. Esto es hielo. Ah, yo dije, esto es hielo. Y ya va otra. Ay, sí, es cierto. Este juego es como para preservar a los... ¿O cómo es? Como para ayudar a los animales del ártico o algo así. Son de pesca. ¿Es un estudio? Sí, la historia. ¿Este cuarto como de qué es o qué? Es como, ¿así viven en el ártico? Wow. Me imagino que es como una recreación de cómo viven en el ártico. Oh, y ven por la ventana y se ve así. Oh, wow. Y ahí duermen. Ay, no, qué estrés. Yo no podría, no aguantaría. ¿Cuáles son tres? Ayua, Condic, Oliver. ¿Cómo los campan? Bueno, donde viven las personas que estudian... Yo no sé mucho sobre esto, ¿no? Ay, miren. ¿La, la, 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 ¿qué se llama? La gaviota. Ah, la gaviota de su comida. Imagínate que estás en la alberca bien. Mira, mira, mira. ¿Cómo se voltean? ¿Es una nutria? Sí, son nutrientes. Pero mira cómo van dando bien acá. Va de espaldas, ¿verdad? Sí, ahí está. Casi nadan de espaldas. Ajá. Mira, mira. Como que agarran suelo y se voltean. Y pecan así. Ay, qué lindo. Y una vacuna, ¿qué comida? ¿Quién sé qué trae? Pero se ve más cachetona, bien a gusto. Ay, no. Chilli, rey. Hay una que es bebé, que tiene cuatro años. Qué hermosa nutria. Qué bonita. Nunca había visto una nutria en mi vida. Se esconden. Miren, y es ahí. Quizá aquí se está comiendo ese. Parece una pantufla. Parece una pantufla. Antes se veía una ahí, pero ya se escondió otra vez. Quizá aquí se comió ese. Y vuelve a esconder. Aquí les voy a poner el texto. Ahora vamos a tocarlo. ¿Qué, pongo los dedos ahí? ¿Sí? ¿Sí? Es hielo esto, de verdad. Sí, es hielo. ¿Y por qué están estos dedos marcados? Con los ojos. ¿Qué? Es hielo, amigos. Ay, no. Ay, no. No podría. Más un ratito y ya. Ay, mire, sí es de un oso. No podría soportar, amigos. Ay, no. Yo me muero en el Ártico. A ver, ¿qué hay aquí? Ahí está, ahí está, ahí está. Ah, la bestia. Está increíble. Esa cosa es una que apareció en la playa, ¿te acuerdas? Sí, sí me acuerdo. Era así, gigantesca. También se dan así de cabeza. Ah, está bien. Mira el ombligo. Ay, hermosa. La cueva del oso. Ay, me da claustrofobo. Oh, así viven los osos. Ay, se me cañaron mis dentes. Ay, me pegué. Chupo. Chupo. Eh, ¿qué es de mi casa? Y aquí se duerme el oso. Voy a dormirme. Buenas noches. Vamos, es hora de vivir. ¡Mierda! ¡Me llevo azul! Es lo que tenéis que pedir. Es lo que tenéis que pedir. Es lo que tenéis que pedir. ¡Mierda! ... No hombre, con esto nos mata de volada. Estas son sus huesos Aquí está frío, amigos ¿Qué? ¿Qué? Esto es de verdad Ay, no puede ser Nunca vi, son pingüinos Mira, si es real Lo de bonitos y gorditos Si se paran así No inventes Tengo mi moroncho, bien Espero que te cuiden muy bien aquí, bebé Espero que te cuiden bien Mira ese Oye, sí, se quedan paraditos así observando Hermosos, hermosos Cuídense mucho, por favor, hermosos Y aquí sí se siente brillito Imagínate ya estar bien helado Y ojalá que no se deslastimen ¡Namén! 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 El copete. Ay, qué bonito. Ojalá que te cuidan muy bien. Que bonito. Tampoco en el perro. A ver, bueno. Usted acabó la hora de la comida. Ay, querían, más. Ay, me quieren tomar rica. Este es un pescadito, un pescadito grande, un pescadito grande, un pescadito grande, un pescadito grande, ¡Gracias! 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 ¡Está muy bueno! Cera azúcar sabor cherry, corn ginger Esa es muy rica Se me antojan las papitas con esta soda Ahí está el bebé ¿No los combinan o qué? ¿Se da la mamá? Hermosos, hermosos animales ¿Es salamandra o no sé? ¡Ay! ¡Las buris! ¡Las buris! ¡Las buris! ¡Las buris! ¡Las buris! ¡Las buris! ¡Ustedes son tan pequeños! ¡Las buris! Para mis tortugas también. Está bien padre. Me encanta. Están pasando arriba de mí. Nos vamos a subir ahora a este. A este que viene. Bye. A gusto. Hasta México pero se me viene. Por eso siempre van aquí. Estamos llegando a este. ¡Suscríbete al canal! 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 Pound and Pound! Here he comes! Oh, but you guys are doing good! Good job, good job! You did great! They're almost beautiful! Oh! Oh my god! But he also enjoyed hanging out with all the trainers! He looked here and looked at other killer whales who were together and they inspired thousands around the world. Hopefully you all hear today as well, ¡Adiós! 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 ¡No he podido tomarle con una! ¡Qué más! ¡Oh, no! ¡No he podido tomarle con las personas, ¡Ah, no! ¡No! 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 Y eso ha sido todo amigos, terminó esta aventura, ya nos vamos de regreso a Tijuana. ¡Suscríbete al canal!